¿Y cómo están sus hijos? ¿Cuáles hijos? Yo no tengo hijos. ¡Duro esos viejitos! ¡Duro! ¡Duro muchachos! ¿Qué no les estoy escuchando? ¿Qué pasa con ese manejo de la voz? Yo solo tengo 16. ¿Pero con una y con la otra? ¿Ostos 16? No. Con razón están corrobados. No, pero eso no va corrobado. Rápido muchachos, están bailando entre parejas, viejito y viejita. Sí, están bailando. Están bailando, están bailando muchachos. Están bailando duro y están teniendo una conversación duro. Que se les doy ya esa conversación. No las escucho, no las escucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Cómo se puede? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué? 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 ¡Gracias!